Qué hermoso es el Señor, qué hermosa es su presencia, juventud es una etapa que debes aprovecharlo, donde se vive sólo una vez, disfruta, valórate a ti mismo, respétate a ti mismo Y de ahí los demás te van a respetar, disfrútalo, es aquí donde debes marcar lo que quieres ver por delante, quieres que el Señor te bendiga por delante, cuida tu vida Ahora si cajas, pues J.B. Chue, contra el pastor, chue, contra el mamacho, haz lo que quieras, haz, igual lo vas a pagar tú, sólo Entonces si van a aprovechar, que hay a hacer un presencia, Dios, es lo más hermoso Apreciable pastor, Dios pastor, sierva pastora, una vez más, jajibuk, molteos por esta oportunidad A la sociedad de jóvenes salientes, entrantes, que Dios con bendecir, que ha bendecir también al siervo del Señor Que nos ha impartido palabra, el Señor, qué privilegio poder compartir una vez más a los medios que están transmitiendo Que Dios con bendecir, hay un precioso canto Ha bendecido tanto mi vida Pero fui a meditar bien esa frase de ese canto Mire, una frase tan pequeña Pero Dice la Biblia Que los que usaron esta palabra Lo hacían con toda reverencia Cuando El papá de José lo llamaba Y le decía José Hay una frase que usa José y dice En mi aquí, aquí estoy Cuando Dios llamó a Moisés Moisés le dijo al Señor En mi aquí, aquí estoy Cuando Dios llamó A Elías Y cuando Dios llamó y empieza a nombrar Nombres Nombres De los hombres que usaron esa frase Y empecé a analizar ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando Dios llamó a Moisés Cuando Dios llamó a Moisés ¿Qué quiere decir? Lo estás haciendo con toda reverencia Una palabra tan pequeña Pero lo haces con toda reverencia Cuando ha dicho Dios En mi aquí, en mi aquí En mi aquí Háblame 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 Apláudale 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 Y una su voz Y juntos vamos a cantarle al Señor Alguien puede decir Amén Apláudale A medianoche A medianoche Y me despertaste Y oí tu voz Y te digo Háblame Señor Apláudale 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 Oí, Unip Apláudale Álvaro, álvaro, que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Que tú serás mi capitán, que por favor de la paz me creará. Gracias Señor, gracias por amarnos. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos. Señor, aquí estamos delante de donde estés. Yo estoy dispuesto a hacer todo. 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 En mi aquí Que tu siervo Te escucho Háblame Háblame Que tu serás Mi capitán En medio de la mar Pero a veces nos cuesta Nos cuesta escuchar su voz A veces nos cuesta aceptar La voz de Dios cuando nos habla Un día me dijo a mi Yo le decía El Señor voy a viajar En Estados Unidos Voy a viajar Hice mis planes Ya estaba todo arreglado Cuando ya solo faltaba Unos días cuando el Señor viene Me dice no vas a ir No vas a ir Pero yo le decía Señor Pero es que yo quiero ir Si no vas a ir Si vas a ir En el camino te vas a quedar Y si logras pasar Allá vas a ir a fracasar Yo vengo y le digo Señor Está bien No me voy Pero lo que no se me olvida Que dijo Espera Dos años Y verás Lo que yo tengo preparado Para ti Dos años Y a veces nos cuesta esperar Cuanto tiempo llevas pidiendo Por un milagro Un año Dos años Tres años Pues te cuento Que hay una mujer Que tuvo que esperar Doce años ¿Sabe por qué tienes que pasar Por un proceso de la vida Y nunca logras entender El único que sabe Por qué permite Que seas procesado Es Dios Y si Él permite eso Es porque ha visto capacidad en ti Porque Dios no permite Una prueba Si mira que no tienes capacidad Para pasar A veces empezamos A batallarnos Entre nosotros mismos Y decimos Señor Pero si tienes un plan ¿Y por qué no pasa nada? Así es Señor Señor Si me dijiste Que tienes un plan Y ya ha pasado un año Dos años No ha pasado nada Si de algo estoy seguro Que el tiempo de Dios Siempre va a ser perfecto Y no cuando nosotros queremos Sino que cuando Dios Quiera que nosotros Queda si te pones de pie En tu lugar donde estás Y cierras tus ojos Quizás en lugar de que Callando al Dios En lugar de que Lleguen a humillar Quizás se atranca En quejar Y cae en Dios Pero por qué no pasa Ya no estés quedando Mejor dile Señor En tus manos En lugar de quejar Mejor solo levántalo Alabanza Para adorar al Padre En lugar de quejar En esta noche Mejor chua Que el es majestuoso Que el es un rey grande En lugar de estar quejando Mejor levanta tu adoración Y di conmigo Tu eres digno Y adora a todos Padre sozo Rey Eres ti Que adoras Toma Esposo Rey Tú eres Mi Te adoro Oh mal Levanta tu voz Rey Tú eres Digno Es la que papá te abrace con su presencia El tiempo de Dios es perfecto Dina El tiempo de Dios es perfecto Dina Y aunque venga la gente a impedirlo Cuando Dios ya tiene establecido Lo que va a dar Lo va a dar Y no importa Quien se oponga Nada ni nadie Puede detener La gloria de Dios Sobre tu vida Lo que Dios ha preparado Nada ni nadie Puede detenerlo Y no le importa Si nadie cree en ti Y no importa Si nadie cree en ti Quizás te dirán No sabe cantar No sabe predicar No sabe hacer nada Pero recuerda Que el que te haya amado Es el que está allá arriba Eso nadie puede detenerlo Si tu llamado ha venido Desde allá arriba Nadie puede detener eso Tu milagro está cerca Tu milagro está cerca Ya no estés declarando derrotas Empieza a celebrar tu milagro Porque ya está cerca Ya no estés declarando fracaso Ya no estés declarando fracaso Ya no estés hablando de muerte Ya no diga Me voy a morir Ya se acabó mi vida No Tu milagro está cerca Eso nadie puede impedirlo Empieza a celebrar Lo que Dios ya ha hecho En tu vida Empieza a celebrar Los cambios Que Dios ha preparado Para ti Santo 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 Lo que viviste Es un desierto La sequía Se tiene que pasar Ahora Vas a empezar A reverdecer Vas a empezar A florecer Vas a empezar A dar fruto Ya se acabó El desierto Ya pasó El desierto Tienes que empezar A reverdecer Como aquella palmera Quien es que el desierto Quien es que el desierto Tienes que empezar A dar frutos Ahora Alguien que el Señor Le está hablando En esa noche Alguien tiene que tomar Esa palabra En esa noche Vas a empezar A reverdecer Le guste A quien le guste Vas a empezar A levantarte A una dimensión más A una gloria más grande Oh Santo El Santo de Israel Está presente El Santo de Israel Está presente Está presente Te está limpiando Te está renovando Te está cambiando Ese vaso Te está poniendo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Derrama de tu vino celestial Cámbiame Y lléname Señor Vamos Derrama de tu vino celestial Bautízame Bautízame Derrama de tu espíritu De amor Bautízame Con tu fresca unción Derrama de tu vino celestial Cámbiame Cámbiame ¿Cuántas veces tienes que encerrarte en tu cuarto Tratando de alejarte de las cosas que te están afectando? ¿Cuántas veces tienes que encerrarte tratando de huir de esos vicios que te atacan? ¿Cuántas veces buscas la manera como cambiar pero no has podido? Y viene Satanás y te dice no puedes Viene Satanás y te dice en la mente tú nunca vas a cambiar Pues te tengo buenas noticias Vas a cambiar porque no estás sola Vas a cambiar porque no estás solo Vas a cambiar porque hay alguien que puede cambiar La vida de un joven La vida de la señorita La vida del ser humano Aquí hay un ejemplo frente de ti Que fue transformado Que fue cambiado Si Dios lo pudo hacer conmigo lo va a hacer contigo Si Dios pudo cambiarme a mí Lo puede hacer contigo ¿Saben algo? Nunca pierdes la esperanza Nunca pierdes la esperanza No, no, Dios puede cambiar Con nosotros cuando llegaban los siervos y decían Alguien quiere pasar en el altar Y escucha Yo desde atrás me sentía el más miserable en toda la gente Porque sé cual eran mis debilidades Sé cual eran mis defectos de la vida Y yo no quería pasar y no quiero pasar Hasta que un día me atreví a pasar Y cuando pasé sentía una calma Sentía una tranquilidad ¿Sabe por qué? Porque en el altar de Jehová ahí está su presencia Y donde está la presencia de Dios no hay demonios Que puede atormentarte Donde está la presencia de Dios no hay demonios que pueda atacar Pasaba una actividad, iba otra actividad Volvían a llamar Yo era el primero que iba Porque se indica ahí sí, ahí sí No es la cantina, no son las drogas, no son los amigos Es la presencia de Dios Y hoy yo llamo aquel joven, aquella señorita Arrebata a una madre que está rogando por sus hijos no hay demonios que está rogando por sus hijos en este altar Y hoy en la damals, tú, lo Legal del Señor ¡Gracias! 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 Provoca el corazón de Dios con tu adoración ¡Gracias! ¡Ay, está! ¡Donde hay un pueblo que se sumenta a la presencia! de Dios se desviende una gloria es una gloria que puede quebrantar toda la basura del diablo que ha atacado tu casa, tu familia tu trabajo, tu ministerio tu vida santo santo, 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 santo santo porque Dios te ha puesto como cabeza y esa autoridad está en tus manos Él te ha dado capacidad Él te ha dado capacidad como estuvo como el César ha estado contigo y vas a ver aún más esa gloria más 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 beba, 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 beba beba, beba solo solo beba lo que tus ojos ha visto ha sido el producto de las lágrimas que has tenido que derramar todo el trabajo no ha sido en mano tus lágrimas el sudor los rechazos las amenazas porque cuando Satanás quería avergonzarte papá ya estaba presente para defenderte más 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 empieza a tomar nuevas fuerzas mujer empieza a tomar nuevas fuerzas ya que el Espíritu Santo empieza a restaurarte vino nuevo para ti más 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 mire como Dios está tocando el corazón de este jovencito empieza a provocar el corazón de Dios beba no hay demonios que puedan soportar esa gloria que está presente en este lugar beba 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 Para la presencia de Dios no hay edad Solo para aquellos que han venido dispuestos a humillarse delante de papá Papá está presente, papá es el que queda más Paz, 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 Todo el trabajo Nos va a empezar a dar capacidad Nuevas ideas Nuevas ideas Ahora 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 Huye Huye De las pasiones Que te arrastran Hacia el fracaso Huye 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 Más, 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 ¡Más, más, más, más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ciervas guerreros A pesar de que Satanás a veces se levanta Con muchos obstáculos Pero si están aquí es porque papá ha cuidado de ustedes Más Más Ahí está Se están rompiendo cadenas de enfermedad Cadenas de fracaso Cadenas de hechicería Se va, se va, se va, se va Más Más Más, 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 más Más, 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 más Esta es la felicidad que Dios ha puesto en tu corazón Esta es la felicidad que Dios quiere poner en tu corazón No permitas que Satanás te lo arrebata Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Mabe! 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 Cod aclari que es y luna ¡Sobala, Kikokema! ¡Rudziririchatan, Koronchukha! ¡Rudziririchatan, Koronchukha! ¡Rudziririchatan! ¡Sobala, Kikokema! ¡Sobala, Kikokema! ¡Rudziririchatan, Kikokema! ¡Sobala, Kikokema! ¡Sobala, Kikokema! ¡Sobala, Kikokema! ¡Sobala, Kikokema! ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate, quédate... Si yo viví En mi aquí, tu suela me gozó En mi aquí, tu suela me gozó el poder En mi aquí, tu suela me gozó el poder En mi aquí, tu suela me gozó el poder En mi aquí, tu suela me gozó el poder Ahí está, ahí está ¡Nombre! 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 Ya está, ya está, ya está, ya está Esto es lo que Dios ha preparado para ti mujer Beba, 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 beba Beba, que hay camino que recorrer Beba, coma y beba Más, más, más Más, 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 más Ahora Llénate más, llérete más, llérete más Llérete más Llérete más, llérete más Flúe como el río Flúe, 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 flúe Ahí está No vas a regresar igual Empieza a desbocarte de todas cargas Empieza a desbocarte de todas cargas Ahora Ahora, 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 ahora Es su presencia Es su presencia Beba, 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 beba Beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba O sea que si tienes 10 O has tenido 10 Vas por los 11 Llevas 11 cargas encima Y aunque me acabas Llegará un día donde tienes que hablar Aunque me acabas Llegará un día donde Llegará un día donde Mejor que irte a Dios Señor Ayúdame a serte fiel Señor Que te sirve al lugar Que te sirve al lugar Que te sirve a irte a Dios Señor Ayúdame a cuidarme Eva en el principio Satanás lo engañó Terminaron Ser Destruidos Los sacaron del huerto David cometió El mismo error Cuando vino la consecuencia Empezó a atormentar a David Ya no vivía en paz Vivía amargado Ya quería a David morirse Y cuide Dios ¿Por qué apartas de mí Tu rostro? Porque ya Tranquilidad Van a acusar Ese es lo que hace el diablo Primero te obliga Te ofrece Luego empieza a acusarte Después de acusarte Te trae una opción La opción Es que te quites la vida La opción Es Que abandones tu casa La opción Es Que abandones A tus padres La opción Es Que mejor Que te mueras Y que estés vivo Esa es la opción Que pone Satanás Cuando nosotros Dejamos Que él Empieza a manipular Y que tengo que hacer Mejor Ares Y que Dios Na aprovechar Cada momento Cuando Cate Perchot Dios Na aprovechar Los momentos Cuando Cate Cate Dios Chit Tror A X Can Na aprovechar Los momentos Cuando Dios Cate Chave Na aprovechar Los momentos Cuando Presencia Dios Cate Pra Van Ma Na aprovechar Los momentos Cuando El Espíritu Santo Pongo To Kar Van Ma Maren Kaya Lach Pensamientos Malos Maren Kaya Las de las cosas Que no agrada Al Señor Porque a la larga Va a traer Consecuencia A la larga Va a empezar A acusarte A la misma mente Mejor tratas De amar Al Padre Mejor Deja Que el Espíritu Santo Que abrace Con su presencia Y no importa Si la persona Dice Que te ama Te deja Te abandona Eso no importa Porque ya les ha pasado A muchos Que solo se aprovechan Los dejan tirado Como una basura Y a ella Y a ella No vales Vas a querer Remendar Los errores Te va a costar Lágrimas Sufrimiento Mejor Deja que el amor De Dios Sea quien gobierna Dentro de ti Mejor Deja que el amor De Dios Sea quien gobierna Dentro de tu alma Dile cuánto lo amas Te amo Te amo Dios Tu amor Nunca me falta Mi existencia En tus manos Está Y ese momento Que despierto Hasta el anoche Yo cantaré De la bondad En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido bueno En mi vida Ha sido Tan Tan Bien Y con mi ser Y con nadie Con nadie Yo cantaré De la bondad En mi vida Ha sido bueno Y en mi vida Ha sido bueno Y en mi vida Cada diez Y yo canto a Dios De la ola ¿Acaso Dios no ha sido tan bueno contigo? ¿No puedes pagarle mal Al que te ha hecho tanto bien? ¿No puedes pagarle con pecado Al que te ha sanado? ¿No debes pagarle mal Al que te ha tenido hasta donde estás ahora? Al que te ha tenido hasta donde estás Al que te ha tenido hasta donde estás Porque eso es lo que hace Satanás Cuando mira que hay un propósito de Dios en tu vida Va a querer quitártelo como de lugar Eso es lo que hace Satanás Cuando mira que hay algo grande que tienes en tus manos Va a querer robártelo Dañando tus sentimientos Tus emociones Pero si hay alguien que no traiciona y no lastima Es Dios Saben lo que puedo ver Puedo ver un personaje que te está tocando de la mano Te está consolando Deja que te abraza Deja que te abraza Cuida pensar a quien le voy a contar Cuéntale a Dios ¿A quien le voy a contar todo esto? Cuéntale a Dios Los que han tenido esa experiencia de ser acusados por Satanás No es algo bueno No es algo agradable Allá está Allá está la gloria de Dios Satanás Satanás lo que tiene a tu voz Sagrada Para que te haga un presencia de Dios Satanás lo que pretende es robarte la presencia de Dios Satanás lo que pretende es robarte Quitarte lo que Dios te está poniendo en el corazón ahora Más 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 Ahí donde estás 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 Más 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 De aquel papá te abraza, de aquel papá te abraza, ahora, 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 ahora. De aquel Espíritu Santo te abraza con su presencia, ahora. Aquí está su presencia. Aquí está la Santa Trinidad. De una vez permitir que Satanás te robe esa presencia dentro de ti. ¡Aleluia! 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 Señor, Señor Vamos, lléname, lléname Reciba la llenura, reciba la llenura, reciba Sé Dios, sé Dios Lléname, lléname, lléname Chachón, señorito, chachón, joven Chachón Lléname, lléname Lléname, lléname Chachón, 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 chachón ¡Y lléname, lléname! ¡Chacho! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Señor, señor! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname! ¡Señor, señor! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! ¡Lléname, lléname, lléname! ¡Lléname, lléname! El amor de Él nunca traició El amor de Dios nunca lastima ¡Léname, lléname! ¡Léname, lléname, lléname! ¡Léname, lléname! y cuando en el momento y y y y y y No es para cobardes, no Es para valientes que saben humillarse Es aquí donde debes dejar todo Cuando le cuentas a tu amiga lo que te pasa en la vida Te puede dar buenos o malos consejos Pero cuando le cuentes a Dios Solo viene y te abraza y te dice no te preocupes Pero ya no lo hagas Que tal si te abones de mí en tu lugar que estás Hay tantas cosas Señor que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me siento tan solo en esta tormenta Hay tantas cosas Señor que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo ni ayunar Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Y no puedo llorar Y no puedo llorar Si te quiero llorar Solo te quiero llorar La gracia del cartón elegará la presencia de Dios Somos chica ya la chunicentra con llenar cosas para pensar Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito yo de ti Necesito de tu presencia de Dios Necesito yo de ti Necesito de ti Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia de Dios Necesito yo de ti, necesito de ti Chaval, 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 diles que te ayudo, vamos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Diles que te ayudo Ayúdame 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 Con tu poder Así como usaste a irme Espíritu Santo en medio de todas las adversidades Ayúdame Espíritu Santo que te necesito Espíritu Santo Ayúdame 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 Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Vamos hermano, hermana Ayúdame 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 Y en a ver, y en a ver Vamos, a dar, a dar Si no, no te vea, a dar Si no, no te vea, a dar A dar Si no, no te vea, a dar A dar Si no, no te vea, a dar Vamos, a dar Si no, no te vea, a dar Si no, no te vea, a dar Allá está Que llena, que llena, que llena Sagrado, que se vea, a dar Sagrado, que se vea, a dar Yo quiero sentir el fuego Fuego del Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Fuego del Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Allá está Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego Fuego del Espíritu Santo 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 Que se mueva el poder de Dios Que se mueva el poder de Dios Que se mueva tu corazón Que se mueva tu corazón Que se mueva tu corazón Que se mueva en tu corazón Que se mueva en tu corazón Más, 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 más Ahí está, señorita, ahí está, ahí está, ahí está Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Aquí hay presencia de Dios Satanás no soporta con la impresencia de Dios Sí, sí, sí Oh, 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 oh Si voy a, se va, se va, se va, se va Debertó, si va, se va, se va Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡China! ¡Reciba, reciba, reciba, reciba! ¡Reciba, reciba, 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 reciba ¡Más! 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 El agua cristalina El agua que me dices Jesús y al alto bebé Y de ese momento Has transformado Dios puede cambiar tu vida ¡Dios puede cambiar tu vida! ¡Dios puede cambiar tu vida! ¡Beba! 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 ¡la copa atrasa! ¡la copa atrasa! Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Su presencia está aquí Su presencia es el que brinda toda basura del diablo Su presencia es el que te llena Su presencia es el que te restaura Más 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 Sí No tengas miedo, no tengas miedo Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es su presencia, es su presencia Es el poder orde Dios Es el poder de Dios O cosmos Es el poder de Dios Gracias por ver el video.